Si, si me quedo solito, ¿a quién le cuento mis penas de amor? Y hablále a la almohada, no sabés si te contesto. Ah, ¿la almohada, la almohadita? Resulta. ¡Vamos! 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 Te vine a buscar, pero me parece que interrumpí, ¿no? Cambio de planes. ¿Ves ese que está ahí, Martín Quesada, lo ubicás? Sí, el campeón de Formula 1. Bueno, quiero que lo hagas subir a él, al escenario ahora. Pero... ¡Pero nada! Hace lo que te digo, para algo te pago. No me encuentro en figura. Esta noche a mi travesura. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel. Si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? No me encuentro en el cielo con una especie de soltero. ¿Cómo lo hago en el tránsito? Tengo mis recursos. ¿Pero y soltero? Por supuesto, por eso lo tengo. Ay, por supuesto. No, voy a preguntarme una cosa. Te vine a buscar porque estoy preocupado. Estás muy expuesto. Tengo mi guía. Peo nada. Son mis sorpresas. Martín es mi personal. Bueno, de mí no se toca. Ah, te has sacado tienes, papila. Sí. Déjame. No hay ni mujeres. No hay ni magia. No hay ni magia. La voy a mostrar porque estoy preocupado. Está puesta acá, me la voy a llevar. Qué puesta. Para este primer truco de magia voy a necesitar la colaboración de una persona del público. ¡Yo! 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 Y agradezco a todas las voluntarias, pero me gustaría que suba el campeón Martín Quesada. ¡Vamos a armar mí! ¡Que suba! ¡Dímelo! ¡Perdón! ¡Lo usen muy bien! ¡Armí! ¡Puede salvo! ¡Armí! 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 ¡Fuerte el aplauso para el campeón! ¡Armí! 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 Bueno, ¿ves? Acá está clarísimo. La fecha roja indica la primera campaña de alto Perú y la segunda campaña de alto Perú le indica este azul. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Sí, escucha más los martillos del vecino. ¿Está viéndola el mapa? José venía cerca y míralo bien. ¿Ves? Esta es la primera y esta es la segunda. A ver, primera, la segunda y la tercera. Ay, Alfredo. Ningún hombre me hizo sentir tan mujer como vos. Quiero arrepentir, quiero arrepentir. ¿Qué pasa? Está muy lindo. Bueno, pero igual eso no importa porque vos tenés que prestar atención al mapa. Sí, 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 pero es inevitable. Está realmente cambiada la vida. Bueno, me saqué solo los anteojos nada más. Igual me acerqué para verte mejor y no con nada. Bueno, pero vos no me tenés que mirar ahora a mí. Así que no sé, José, vos estás redesconcentrado. Yo no te puedo explicar nada. Sí, pero explícame mejor, no sé cómo... No, ¿sabés lo que tenés que hacer? ¿Leer todo el libro o si tenés alguna duda me llamás? Yo ahora me voy. ¿Cómo? ¿Todo el libro? Pero no. Suerte. Llámame. Porque después me voy a meter yo. Bueno, después o durante, no sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? No entiendo nada. El amor es así. Lo sé. Todo me parece un sueño. No hay palabras para explicar el amor. ¿Pasó algo entre nosotros? ¿Qué no pasó, Alfredo? ¿Qué no pasó? Yo sentí que la tierra temblaba. Sentí mil campanadas. Sentí una manada de palomas que me salían de la nalga. Mis zapatos. No, vos no te podés ir así. Tenés que probar el guiso de mandongo de mamá. Si le ponés fuerza, me haces tuyo otra vez. Es que a mí el guiso me da acidez. En todo caso lo dejamos para otra vida. Y no, me tenés que hacer tuya otra vez. Una y mil veces más, Alfredo. ¡Jesús me favorezca! ¿Qué es esto? Déjame que te explique, pitusita. Que pitusa ni pitusa y cúbrase todo lo que tiene descubierto. Pedazo de un degenerado. Y mirá vos, pedazo de una atorranta. Anda a pegarte una ducha de agua fría que después vamos a hablar seriamente vos y yo. Miren quién habla de atorranta. Tengo a quien salir, ¿no es cierto? Me va a infartar. Me va a matar esta criatura a mí. Bueno, yo las dejo así resuelven sus diferencias. Venga para acá. ¿A dónde va usted? ¿Pero qué se piensa? Que usted se va a repasar toda la familia. Primero la madre, ahora la criatura. Usted se queda acá porque lo que sucedió acá es muy, muy serio, caramba. Yo, 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 yo. Bueno, muy bien. Ya tenemos nuestra caja mágica lista. Y ahora necesito que nuestro voluntario se introduzca en ella. Sí, todos sí. Que se le acabe. Que se le acabe. No, 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 no. ¡Te amo, bonito! ¡Qué envidiosa! ¡Qué envidiosa! Hay un truco que está así Mira ¡Ay, mira, María! ¡Ay, no me quitar todo! ¡Ay, qué arrojado! ¡Wow! ¡Para, dónde está Marto? ¡Falta Martina! ¡Ay, ahora aparece él! ¡Ay, qué arrojado la Marta! ¡Ay, qué arrojado la Marta! Sí, yo estoy tranquila Si no aparece la que no va a estar tranquila vas a ser vos, monu ¿No tenés infancia, vos? ¿Nunca viste un mago? ¿A Murphy? ¿No lo conocés? Sí ¿Quieren que vuelva a aparecer? ¡Sí! ¡Vamos a ver si es posible! ¡Ay, qué arrojado! ¡Ay, va a estar todo vomitado por adentro! ¡No, baby! ¡No, baby! ¿Qué está Marta? ¿Chi, loco? ¿Dónde está Marta? Ahora, mi amor a soñar con los angelitos. Por fin te tengo donde te quería tener. Me pertenecés de cuerpo y alma, Martín Quesada. Te amo como nadie te amó. Jamás. Ni Andrea ni Constanza ni la Bonita. Lo secuestran en el medio de un truco de magia. Es una locura. Es una locura, pero lo más importante es que mantengamos la calma y nada nos sobrepase, que parezca que acá está todo normal y por sobre todas las cosas que Coqui no se entere. Coqui no se entere. ¿Puede ser que cada vez que yo digo alguien no se tiene que enterar ese alguien aparecen? ¿Bonita? La Bonita no está. ¿Bárbara? Estamos vos y yo solo. ¿Vos me trajiste acá? Sí, nuestra última morada. Pero vos estás completamente loca. ¿Vuelve a Mono? Sí, a Mono. ¿Qué es lo que te haces? ¿Dónde lo tenés a Martín? ¡Habla! ¿Dónde estás? Que te mato si no me lo decís. Pero no sé, Mono. Salí y salí. ¿Dónde lo tenés? Porque Falucho no fue. Fuiste vos. Pero no, yo no tengo a nadie. Ah, no. ¿Y a qué venís? ¿Lo secuestraste y venís a buscar el calcancillo limpio? Pero por favor, Mono. ¿Por qué no pensás con esa cabeza hueca tonda que tenés? ¿Quién se lo llevó a ver? Vos te lo llevaste. No, yo no me lo llevé. ¿Quién entonces? Bárbara. No, espere. No, no te pongas tan tente. No, espere. No te pongas tan tente. Solo se puede jugar bien así. No, no, no. No peguen. Ay, pará. Vamos a jugar. Ay, dale escoba. Vos me barres toda. Dale, por favor. Vamos a jugar al cartero. Usted sale. Toca el timbre. Si no tiene nadie, se van a por el lado y así, así, hasta que se va. No, eso no es divertido. Lo divertido sería que vos vengas como doctor y me pongas una inyección acá. Dale, dale. No, no volveré a ganar. No me van a volver a ganar como me ganaron siempre. No, no. No me van a ganar. No, pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Decime que me amás. Decime. Qué amable, estoy de mi amor. Pochi, yo ya te dije que entre nosotros todo es imposible. No. No vengo a hablar de nosotras. Vengo a hablar de tu futura esposa y del amor de mi vida. Pará, pará, pará. Pará, pará. Escuchame bien, escuchame bien lo que te voy a decir. Tengo los mejores médicos para poner a tu disposición. Bárbara, por favor, no hagas locuras. Pará. No estoy loca. Bárbara. ¡Me estoy loca! ¡No, no, no, no! ¡Mia! ¡Mierda, brisa! ¡Desatómica! ¡Desatómica! ¡Vamos! ¡Saltá, no! ¡Saltá, no! ¡Saltá, no! ¡Saltá, no! ¡Saltá, no! ¡Mira, desatámica! ¡No, no, no! ¡Desatá, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Cordito! ¡9111, llamá! ¡Ay, voy! ¡Ay, miau, 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 miau! ¿Qué haces así con el látigo? ¡Estoy muy mareado! ¡Miau! ¿Qué haces así? ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau!